Arriba González Ahí va, para Burakowski Marcado por Zola Berrieta El centro de Burakowski Carga Muñoz, no llega González, ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! ¡Roberto Santiago González! ¡Pone el empate! ¡Lleva la esperanza a Sarandí! Por ahora y alargue A los nueve, Fito pone Alvarado uno, Arsenal uno Aquí vemos el centro de Burakowski Y Salta Muñoz no llega El cabezazo perfecto de González Para poner el uno a uno Fito, el goleador de Sarandí Y por ahora, ¡ay, alargue! Aún no está lista la última palabra Arsenal Aún no está fuera del Nacional B Aquí vemos A Roberto González, el autor del tanto Marcado por Cortadi Lo baja Cortadi Hay falta Y estero libre para Arsenal de Sarandí En el piso quedó el capitán del conjunto Hoy vestido de Celeste Luis Antonio Guzmán Mandioca Se acerca para pegarle Roberto Santiago González Fito Sigue Fito La pide Burakowski Sigue González Que bien la hizo Va a buscar el fondo Mete el centro No llega Entra Rizzo ¡Gol! 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 De Arsenal ¡José Fernando Rizzo! Le da la victoria a Arsenal En 37 minutos Le da la clasificación Pone Arsenal 2 Alvarado 1 El centro El centro perfecto De Fito González Que buscó el fondo La entrada vacía De José Fernando Rizzo Que otra vez se hace presente En el marcador Arsenal ¡Gol!